No, además hoy es mi día libre y pues estoy con mi familia y la verdad quiero pasármela con ellos. Ándale, si no entras nos van a volver a dar el vator. Ándale, Fernando. Sí, padre, yo tenía unas porras bien padres. Ándale, y si ganas, estas festejamos. Vale, pues, pero primero nos tienes una nieve. ¿Quieres? Yo invito a las nieve. Ahora todos nos vamos a invitar, ¿no? ¿De limón? Chicas, gracias a todos. Gracias. ¡Ahora le vengo a buscar! ¡Eso me llamo! ¿Ya te di, eh? Ay, ya bajaste. Ya me extrañaron, ¿eh? Muchas gracias. Oye, tengo algo que decirte. Y nada, ya en mi papá de Vegas, hasta me puso su apellido. Por el de... ¿Qué chido, no? Es bueno, amigo. Chachaca. Vamos a cuartos para los flombers, ¿ok? Vamos. Vamos. ¡Eso me llamo! ¡Eso me llamo! ¡Eso me llamo! ¡Eso me llamo! ¡Eso! ¡Pásame! 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 ¿Es serio que después de que tu pueblo sufrió lo peor que ha sufrido en su vida, todavía te vas a vengar? ¿Te vale madre o qué? Y como sé que a ti tampoco te vale madre, tú y yo estamos a vengar. ¡No! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, vete, no me toques! ¿Por qué? Perdóname, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que perdonar? ¡Por tu culpa, mataron a mis papás! ¡Cierto, perdóname, por favor! ¡Ya te escuché! ¡Déjate que fue tu culpa! No, no, me siento mucho. ¡Ya, ya, ya! Escucha, yo entiendo todo. Perdóname. Entiendo que tienes un récord hacia mí y según día lo quieres expresar, yo voy a estar esperándote. ¡Déjame! ¡Eres como el mismo, diablos! ¡No! ¡Ya no lo salgo! ¡Ya me encargo! ¡Por favor! ¡Ya volví! ¡No, estas, esta, 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 esta! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ya, te.